Estamos muy, muy complicados, con muchas salidas, incendios de banquina en los campos. Estamos muy, muy complicados en ese sentido. Así que, bueno, trabajando a full los chicos. El otro día hablaba, bueno, con gente del cuerpo activo, con la jefa más precisamente, donde, bueno, Maquena también junto al Regional 3 ha enviado gente a Córdoba, a la Sierra de Córdoba. Sí, sí, fueron cuatro dotaciones. Iban una dotación, volvía y lo reemplazaba otra. Y así estuvimos también trabajando en la sierra. Estuvimos presentes ahí. Y bueno, con mucho pesar que sigue, sigue los incendios. Si no tenemos lluvia, vamos a estar complicados por un buen tiempo. Fabián, sería importante que puedas contarles también a la población que, si bien ya lo hemos hablado con gente del cuerpo activo, pero sobre este tema no, tiene que ver con el riesgo que también acarrea, digamos, a los bomberos, a las personas, porque son bomberos, pero son personas, ¿no? Con esto de la pandemia, ¿cuál es la situación del cuerpo activo o de personal de bomberos voluntarios en este momento? Mira, Roque, nosotros, bueno, somos parte de la sociedad y como tal estamos expuestos a poder estar en cualquier momento total positivo y, de hecho, aún más porque estamos en el frente de ataque. Los chicos están siempre trabajando y en contacto con gente y pasa eso. De hecho, en este momento tenemos dos bomberos que, bueno, que están con positivo y tenemos, así que están aislados y, por ende y por contacto, también hay algún otro bombero más aislado. Y, bueno, nos complica un poco porque, bueno, no tenemos lo suficientemente choferes, por ejemplo, en este momento para, bueno, para la salida, más teniendo en cuenta la cantidad de salidas que tenemos, ¿cierto? Pero, bueno, la vamos peleando, la vamos luchando como se puede. Pero era algo que era lógico que iba a ocurrir. O sea, hay muchísima gente en el pueblo infectado con COVID y, bueno, algunos de nuestros bomberos también se han infectado. Bueno, tengo entendido también que no hace, creo que hace una semana o dos, tuvieron que hacerse varios chequeos o testeos también en una gran parte del cuerpo activo. Sí, cada vez que vienen los chicos de la sierra, cuando van a la sierra, al volver, se hacen un testeo. Y, bueno, al haber dado uno de los bomberos, haber dado positivo, creímos conveniente que todos los bomberos que estaban activos o los que tienen al menos actividad permanente en el sistema de la salida, era conveniente que se hiciesen el testeo. Por suerte, les ha dado negativo a la mayoría de ellos y, entonces, bueno, seguimos trabajando. Pero, bueno, ya te digo, al viaje siguiente que va a la sierra, volvemos a tener otro positivo. Y, bueno, por ende, lo tuvimos, tuvimos, al compañero estuvo también fuera de servicio por unos días, hasta que se le hiciera disopado y, bueno, al otro le dio negativo. Entonces, puede seguir trabajando. Pero, bueno, tenemos de esa manera, hace que se nos reduzca la capacidad, ¿cierto? Exactamente. Fabián, por último, económicamente todavía se sigue de la misma manera, solventándose con el bono a contribución, la donación. ¿No llega todavía nada de ningún estamento gubernamental? Sí, Roque. Bueno, todavía no ha llegado nada. Algunos cuarteles de la regional ya han cobrado, pero nosotros no, no lo hemos hecho todavía. No creo que tarde mucho tiempo. De parte del subsidio nacional estamos hablando. El subsidio provincial todavía ningún cuartel de la provincia ha cobrado absolutamente nada de la provincia. Pero, bueno, hemos tenido la suerte de poder salir y cobrar el bono a contribución. La gente ha colaborado y quiero resaltarlo. Muchísima gente nos ha colaborado comprándonos a cinco números, comprándonos o danos, haciéndonos donaciones, pidiéndonos la cuenta del banco y depositándonos en el banco. Hemos tenido el apoyo de, bueno, de muchísima gente. Así que, gracias a Dios, podemos seguir trabajando tranquilos y estamos, podemos decir que estamos, o sea, no bien económicamente, pero sí podemos afrontar todos los gastos que sean necesarios, ¿cierto?